El Mercader de Ferias presenta Encuentro de Food Tracks Microemprendedores, artesanos, juegos infantiles, patio cervecero, shows y bandas en vivo El encuentro de Food Tracks más grande de la provincia de Buenos Aires llega a Capitán Sarmiento 17, 18 y 19 de diciembre Tres días, un evento increíble Cerramos con la actuación de La Nueva Luna No te lo pierdas, entrada libre y gratuita Te esperamos en Avenida Roque Sainz Peña y Bandera Bonaerense